Sin duda alguna le está pasando la factura de cobro, pero además creo que esto muestra que a pesar de todos los apoyos que en el papel Federico Gutiérrez tenía, porque tenía una bancada enorme de apoyo de partidos como el Conservador, el Partido de la U y el Partido Liberal, que se adhirió a su campaña y fue el último partido que formalmente entró a su coalición, el descontento con el gobierno Duque se ve reflejado en este 23% que hoy tiene Federico Gutiérrez, a pesar de que él intentó mostrarse como un candidato que no era propiamente del uribismo, fue el único que respaldó la gestión de Iván Duque y sin duda creo que el electorado muestra hoy que no quiere un gobierno continuista y que no quiere un gobierno que tenga que ver demasiado con el uribismo. Yo creo que hoy podemos también decir que se abre una época pos-uribista en Colombia, por lo menos electoralmente, y esto tiene unas repercusiones serias porque nosotros venimos teniendo como figura central el expresidente Uribe hace más de 20 años, entonces creo que hoy sin duda el gran perdedor de estas elecciones también es Iván Duque.